Visajismo en peinados. En peluquería es necesario, aparte de realizar un buen trabajo, hacerlo acorde a la fisionomía y características del cliente, de tal forma que podamos resaltar sus rasgos más armoniosos y dar menos importancia a lo que haga sentir incómodo a la persona. Para analizar un rostro lo debemos hacer con el cabello retirado y tomamos como referencia algunas proporciones horizontales y verticales que se consideran en nuestra cultura como ideales. Estas son. Plano horizontal. En este plano tomamos tres zonas que deben medir lo mismo. La primera va desde el nacimiento del cabello hasta la raíz de la nariz. La segunda va desde la raíz de la nariz hasta la base de la misma. Y la tercera va desde la base de la nariz hasta la punta del mentón. Plano vertical. Se traza una línea que divide al rostro en dos partes. Mirando estas dos zonas revisamos si hay algún tipo de asimetría relevante para trabajarla con el peinado o con el corte. Tipos de rostro u óvalo y sus correcciones. Rostro ovalado. En este tipo de rostro predomina el eje vertical sobre el horizontal. Es considerado el rostro más armonioso por lo que permite más libertad de cortes y peinados. Rostros anchos. Estos incluyen los cuadrados y los redondos y se caracterizan por tener el eje horizontal y vertical casi de la misma longitud. Veamos las correcciones en cada caso. Rostro redondo. Es un rostro ancho con líneas de contornos redondeadas. Correcciones. Cuando hacemos peinados o cortes en este tipo de rostros las recomendaciones son volumen en la parte superior, orientación vertical del cabello, dirección de los laterales hacia el rostro y las texturas siempre es mejor que sean lisas. Es decir, los peinados y los cortes mejor que se lleven con el cabello liso. Rostro cuadrado. Es un rostro ancho con líneas de contornos geométricas y angulosas. Correcciones. Cuando hacemos peinados o cortes en este tipo de rostros las recomendaciones son volumen en la zona superior, dirección del cabello en laterales hacia el rostro. Si las líneas del contorno no son demasiado duras, podemos dejar el cabello liso. Si son muy marcadas o angulosas, lo mejor será usar ondulados suaves. Rostro alargado. En este tipo de rostro predomina el eje vertical sobre el eje horizontal, por lo cual debemos dar un efecto óptico de acortamiento. Correcciones. Volumen en laterales, orientación horizontal del cabello, mechas frontales o flequillos, textura suave y ondulada. Rostro rectangular. En este tipo de rostro predomina el largo sobre el ancho y las líneas del rostro son duras o angulosas. Correcciones. Volumen en laterales, orientación horizontal del cabello, líneas siempre muy suaves y texturas onduladas. Flequillos. Mechas dirigidas hacia el rostro cubriendo parte del mentón. Rostro triangular. Este rostro se caracteriza por tener la zona de la frente angosta y mayor peso visual en la mandíbula. Correcciones. Volumen en la zona superior y en la línea de la cien. Alguna mecha frontal con dirección descendente. Dirección del cabello en los laterales hacia el rostro cubriendo parte de la mandíbula. Rostro triángulo invertido. Este tipo de rostro se caracteriza por tener la zona superior ancha y la zona inferior estrecha. Correcciones. Dirección del cabello hacia la cara en la zona de la cien y temporales. Alguna mecha frontal con dirección descendente. Y texturas onduladas o rizadas, sobre todo en la zona inferior. Y bueno, hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte para toda la información de belleza y moda.